Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a hablar del volumen de un paralel epípedo y vamos a aprender a hallarlo desde cero. Entonces, como nos acordamos nosotros en el bachillerato, el volumen de cualquier figura geométrica, en este caso un paralel epípedo sería el área de la base multiplicado por su altura. Bien, entonces como nosotros sabemos el producto cruz entre dos vectores nos da el área de un paralelogramo, quiere decir que si nosotros hacemos el producto cruz entre u y w, lo que vamos a obtener nosotros es esta área, entonces ya tenemos el área de una base. Ahora, ¿dónde entra a jugar este vector 1? Entonces resulta que nosotros necesitamos hallar algo que es la altura, que es la altura, ¿de acuerdo? ¿y eso para qué? Para que nos resulte en la multiplicación de esta área por la altura, ¿ok? Entonces para hallar esta h, vamos a hallar la h, nosotros decimos que el coseno de teta es igual al adyacente, al cateto adyacente sobre la hipotenusa y en este caso el vector u es la hipotenusa y h es el adyacente, entonces nosotros necesitamos la norma del vector u, pues quiere decir que u por el coseno de teta es igual a h, y como les dije anteriormente tenemos el producto cruz, quiere decir que el volumen de un paralelogramo es el producto cruz entre u y w, la norma obviamente, esto nos da un vector, debemos sacar la norma, multiplicado por u, acá aparece una u pero en realidad es una b, u por el coseno de teta, y esto de acá es lo mismo que decir la norma entre u por el producto cruz de v y w, ok, esta es de esa clase de cosas que uno nunca usa, entonces les voy a mostrar la forma en que el resto del planeta lo hace, entonces nosotros decimos que v, esto de aquí es lo mismo que decir el valor absoluto del determinante de u1, u2, u3, v1, v2, v3, w1, w2, w3, y con esto sacamos el volumen de este paralelo epípedo, entonces veamos un ejemplo, debemos hallar el volumen del paralelo epípedo que tiene sus lados formados por los vectores a, b y c, entonces lo que hacemos es que el volumen de este paralelo epípedo es el valor absoluto del determinante de, entonces en i no hay, entonces 0, 1, 1, 1, en j es menos 1, de acuerdo, y k no hay, entonces 0, menos 2, j no hay, y tenemos menos 3, ok, y aquí es muy sencillo sacar este determinante porque voy a elegir esta fila para sacarlo, de acuerdo, entonces voy a bloquear aquí y aquí y me queda, que a ver, entonces este es más, este es menos y este es más, de acuerdo, entonces menos 1, si, por este, menos 1, entonces si bloqueo me queda 1, 0, menos 2, menos 3, más, bloqueo aquí y aquí y aquí, y este si es positivo, entonces esto es más 1, por 1 menos 1, menos 2 y 0, de acuerdo, este es el valor absoluto, entonces nos da igual al valor absoluto de, menos 1, por 1, por menos 3, menos 3, 2 por, menos 2 por 0, si, menos 2 por 0, 0, no, ahora más, 1 por, 1 por 0, 0, menos 2 por menos 1 nos da 2, pero como estaba restando nos queda menos 2, de acuerdo, menos por menos nos da más, que es 3, y más por menos nos da menos, es 2, que decir, que el volumen de nuestro paralelo epípedo es igual a 1. Amigos, es todo por esta ocasión, muchas gracias por regalarme este ratico, subo videos en lo posible casi todos los días, no olviden suscribirse y calificar, les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta en la cajita blanca de abajo, nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete!